A ver, ¿quién conoce la diferencia entre wake up y get up? Bueno, pues wake up es ese momento en el que abres así el ojillo y dices, ¿dónde estoy? ¿Where am I? Y empiezas a pensar en el café con leche o en el cacao, en la tostada pero estás todavía en la cama, en el sofá o donde sea que hayas dormido Es decir, you wake up, te despiertas Mientras que get up, I get up in the mornings at 8 o'clock significa que me levanto, que me pongo en marcha que ya pongo el pie en el suelo, levanto culete, muevo esqueleto hasta la cocina y me hago el desayuno Eso es get up Por ejemplo, puedo decir I wake up at 7.30 but I don't get up until 8 a.m. in the mornings What time do you wake up and do you get up? I read your comments ¡Gracias! ¡Gracias!